El último ejercicio dice de un salón de 60 alumnos cuando todos salieron al recreo se pudo observar que 32 compraron galletas, 28 gaseosas y 10 no compraron ni una ni otra. Con esta información te preguntan ¿Cuántos alumnos compraron las dos? Profesor, ¿Cómo hacemos este ejercicio? Este ejercicio lo hacemos con el famoso diagrama de Ben Euler. ¿Cuánto será la respuesta? ¿Será 30? ¿Será 10? ¿Será 20? No te preocupes que aquí lo vamos a resolver. Este ejercicio lo hacemos pasito a pasito, despacito. Para que tú lo entiendas todito. Pero antes de comenzar, un mensaje muy importante. El mensaje en esta ocasión es invitarlos a todos a que puedan suscribirse al canal, regalarme un like y compartir los videos con todas aquellas personas que tú sabes que tú sabes que lo necesitan. Y también por aquí les dejo mi número de contacto para los que deseen escribirme y necesitan ayuda en algún ejercicio, alguna actividad o algún trabajo que les sea dificultoso. También no se olviden dejar sus comentarios, ya que estaremos subiendo videos de matemática todos los viernes. Sí, un video por semana todos los viernes, donde estaremos mandando saludos. Escríbeme ahí, profe, mándame mi saludo o por ahí algún comentario muy bonito y te estaremos saludando en el próximo video. Recuerda, cada viernes un nuevo video de matemática. Y por último, quiero dar unas gracias, gracias, pero gracias especiales a todas aquellas personas que colaboran con este canal a través de el buen Yape. Y también decirles por aquí que ya tenemos el plin para que nos puedan mandar por ahí su cariñín. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos con este videín, videín que rima con plin. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Mira, primero lo primero, graficamos nuestro diagrama de Ben Euler, poniendo por ahí los conjuntos que nos piden y el universo que nunca debe faltar. De un salón de 60 alumnos, cuando todos salieron al recreo, se pudo observar que 32 compraron galletas, 28 gaseosas, ¡ah, ya, profesor! El universo, entonces, son la cantidad de alumnos que hay en ese salón. O sea, el universo de alumnos sería 60 alumnos. Por acá, mira, universo, ¿cuánto le voy a poner? 60. Ahí está. Entonces, sumando todo lo que está acá adentro, me va a dar igual a 60. Ya, mira, presta atención. Ahora vamos con los siguientes datos y también a interpretar el gráfico, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho así, profesor? ¿Por qué lo ha graficado de esta manera con intersección de conjuntos? Mira, cuando todos salieron al recreo, se pudo observar que 32 compraron galletas. Ah, ese es otro datazo. 32 compraron galletas. Eso quiere decir que el conjunto galletas, que le he puesto con G y la doble L, sería 32. ¿Qué más te dice? 28 gaseosa. Ah, 28 compraron gaseosa. El conjunto gaseosa, que le he puesto G y la S, sería 28. Ahí está. Y 10 no compraron ni una ni otra. Acá, si has visto el video anterior, si has estado atento al video anterior, sabes responder esto. 10 no compraron ni una ni otra. Ese 10, ¿dónde lo pongo? ¿En qué parte? A ver, y te regalo tu like. ¿En qué parte pongo ese 10? Muy bien. Toma tu like. Ese 10 lo pongo aquí afuerita. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque ese 10 no han tomado, no han comprado ni gaseosa, no han comprado ni gaseosa ni galleta, ni tampoco solo galleta. ¿Ya? No han comprado nada. Por eso lo pongo ahí afuera. Ahora, mira, si tú eres muy observador, si tú eres muy observadora, te darás cuenta de lo siguiente. Mira, tienes 10 afuera y el total es 60. Eso quiere decir que todo lo que está aquí adentro, ¿a cuánto va a ser igual? Correcto. ¿Qué tal? Correcto. ¿Qué tal? Toma tu like. Qué bravo eres. Qué brava eres. Todo lo que está acá adentro sería 50. Si ya tienes 10, ¿cuánto te falta para 60? 50. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ten en cuenta eso, ¿ah? Ahora sí. Y te dice cuántos alumnos compraron las dos. Por eso que le puse la intersección. ¿Te das cuenta? Porque si me dice que cuántos alumnos compraron las dos, me está preguntando eso, entonces va a haber intersección de conjuntos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a completar simplemente y ahí nos sale el ejercicio. Mira, es muy fácil, pero presta atención. ¿Cuántos alumnos compraron las dos? Esta de acá. Esta parte de acá es la que me están pidiendo, ¿cierto? ¿Qué te parece si a esta parte le pongo X? Si esta parte del medio vale X, una preguntita. ¿Cuánto vale esta parte de acá? Los alumnos que solo compraron gaseosas. ¿Cuánto sería? Muy bien. Sería 28 menos X. ¿Por qué, profesor? Si todo es 28 y ya tienes X, solo pon la diferencia. 28 menos X. Y cuando sumes X más 28 menos X, se cancela de X y solo te queda 28. ¿Ya? Muy bien. Igualito a, siguiendo la misma lógica, ¿Cuánto serían los que solo compraron galletas? A ver, si ya tienes X, ¿Cuánto serían los que solo compraron galletas? Correcto. 32 menos X. Ahora, ¿Qué crees que voy a hacer? A ver, piensa, cabecita, piensa. Muy bien. Vamos a sumar todo lo que está acá adentro, estos 3 de acá. ¿Y a cuánto lo vamos a igualar? ¿A 60? ¿Lo igualamos a 60? No, muy bien. Lo igualamos a 50. ¿Ya? 50 más 10, 60. ¿Ya? Y ahí sale. De verdad, está facilito. Ahí sale. Mira por acá. Voy a poner 32 menos X. Díctame, díctame. Más. Muy bien. X. Correcto. Más. ¿Qué más? 28 menos X. ¿Y esto a cuánto es igual? A 50. Muy bien. ¡Al ojo! A ver. Quiero probarte. Tú que eres bravo, tú que eres brava. ¿Cuánto sale esta ecuación? 32 menos X más X más 28 menos X igual a 50. Dame la respuesta. A ver. Tú que eres bravo, tú que eres brava. Y te doy tu like. Muy bien. Ven, toma tu like. De verdad, qué bravo, qué brava que tú eres. La respuesta sería 10. 10 alumnos son los que compraron las dos. 10 alumnos salieron a ese recreo y dijeron, yo quiero galleta, pero también quiero mi gaseosa. ¿No? ¿Cuánta grasa están comiendo, no? Muy bien. Nuestra respuesta sería la B. La B de bueno, la B de bonito, la B de barato. Muy bien, chicos. Ahora sí. De esta manera se resuelve este ejercicio. ¿Ves? Sácale, sácale, pantallazo. Muy bien, y de esta manera ya nos despedimos con el último, el quinto video del tema de conjuntos. Espero que todos estos videos hayan sido de su agrado y sobre todo les sean de mucha ayuda. Si no has visto los videos, te invito a que entres al canal y revises los 5 videos que tenemos que están muy, pero muy interesantes. Y también los invito a que estén atentos a los próximos videos que vamos a subir. ¿Cuál será, profesor? El próximo viernes, ¿qué tema será? Ya lo vas a ver. Así que suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de todo lo que se viene. Y también regálame un like y comparte este video con todas aquellas personas que, muy bien, que tú sabes que le puede hacer de mucha ayuda. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Chau. Chau.